Sucedió hoy en Caracol Guaviare Gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, da polémicas declaraciones de cómo actuar cuando se observa un acto delictivo Yo lo que he dicho es que si Juan Guillermo Zuluaga va en un carro, voy en mi carro y soy testigo de que dos delincuentes en una moto están cometiendo un delito, yo con mi carro los tumbo y los estrello y a una persona que reaccione como reaccionaría yo, a esa persona le ofrecemos apoyo y asesoría jurídica para que pueda hacer valer sus derechos ¿Cuál es el mensaje? Lo que le queremos decir a los delincuentes es que los ciudadanos no nos vamos a dejar amedrentar Reabrirán restaurantes y cafeterías en San José del Guaviare, dice el alcalde Ramón Guevara Nuestro municipio hoy se encuentra en frecuencia media, lo que permite nuevamente poder abrir lo que son restaurantes, cafeterías y desde ya pueden nuevamente solicitar la validación ante la Secretaría de Planeación con la Secretaria Flormira Mendoza La Comisión de la Verdad realizará el primer encuentro territorial de reconocimiento La Verdad Indígena de la Amazonía, habla la comisionada Alejandra Llano En este evento queremos mostrar diferentes casos sobre la situación del conflicto por ejemplo el tema del reclutamiento forzado de diferentes pueblos que han vivido todo el tema del reclutamiento casi como una cacería de parte de los grupos armados la explotación de los pueblos indígenas por las cadenas del narcotráfico presentar los casos del despojo y desplazamiento Siga nuestras redes sociales, encuéntrenos como Guaviare Estéreo Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM